Pero bueno, los invito... Uy, me entró basurita en el ojo Que onda chavos, pues bienvenidos a lo que es esta mi nueva oficina remota Pues en medio de lo que es la sierra de Nuevo León Espero que pues el audio se escuche bien, ahorita está haciendo un poco de viento Pero bueno, pues la intención, a lo mejor ya habían visto el otro video que subí De consejos como freelance, pues que quiero estar haciendo este tipo de videos Más así como, pues en la calle, ahorita esto es una pruebilla, pues ya con una mesita Y así, a lo mejor ya luego pongo... Pues no sé, algo que se va a decir más decente También depende pues de si les va gustando a ustedes como que esta temática Pero bueno, pues el chiste es ir empezando a ir haciendo estas cosas Y bueno, para el video de ahorita, pues lo que les quiero enseñar un poquito Es la parte de pruebas de rendimiento de Solidworks Porque luego pues a veces no sabemos que Solidworks trae una herramienta Que permite hacer pruebas de rendimiento pues ya directamente dentro de la aplicación Entonces pues es de lo que quiero hablar un poquito al día de hoy Antes que nada, pues te recuerdo de mis cursos en línea Que son los cursos avanzados, el curso gratis está en mi canal de YouTube Y los cursos avanzados pues están en mi página web adni6.com Entonces ahí ya pues con una suscripción, 300 pesos por mes Pues ya tienen acceso a todos los contenidos de la página Que son pues todos los cursos avanzados Y bueno, ahora sí, pues hablando un poquitín de la herramienta Les cuento rápido Miren, vienen aquí, o sea ustedes si buscan en el menú inicio Buscan Solidworks RX Solid, nomás que lo escribo bien Solidworks RX Ahí está, Solidworks RX Esta, Solidworks RX realmente es una herramienta que nos permite Pues a nosotros de soporte técnico Pues diagnosticar que está saliendo mal con tu compu Que está pasando por allí, que está de raro Y pues también una de las cosas que nos permite Es que nos permite, bueno Hacer una captura del problema Tener el diagnóstico, por ejemplo Pues de la tarjeta de video De algunas cosillas Así, pues si la tarjeta de video es certificada Si el controlador es certificado para Solidworks Si no, para que entres a la página y lo puedes descargar Y bueno, hay dos que tres comentarios También de repente Para los que están trabajando en alguna empresa Que tiene servicio de suscripción activo De repente conviene pues hacer una captura del problema Como para poder mandar a soporte De que, oye mira Pues esta es una pequeña grabación de video Con alguna información de sistema Para que puedas ver pues que es lo que está saliendo mal Pero bueno, eso no nos interesa al momento Lo que nos interesa es esta pestaña de comparación Entonces en esta pestaña de comparación Pues hay lo que es una prueba de rendimiento Que se va a ejecutar Y lo que te permite es ir midiendo más o menos Pues de tu equipo actual Pues como se van desempeñando los componentes Como se desempeña el procesador La tarjeta de video El disco duro La velocidad del disco duro Específicamente para trabajar con Solidworks Entonces por ejemplo Ahorita le voy a decir aquí Iniciar comparación Y pues nos pregunta Que opcionalmente Podemos hacer una prueba de renderizado Y una prueba de simulation Entonces si yo le digo Que haga la prueba de renderizado Y la prueba de simulation Pues como dice aquí Pues esto va a añadir tiempo A lo que se va a estar A lo que se va a estar haciendo Entonces puede que tarde De 20 minutos a una hora Dependiendo de las capacidades De tu equipo Y pues también dependiendo De si estás activando No la prueba de renderizado Y simulation Entonces ya cuando le das a empezar Bueno Allí a lo mejor se me cierra el sol Y luego se me vuelve a abrir Pero bueno En total esto va a tardar un rato Pues ahorita no No lo quiero dejar en este video De que Ah si mira Pues los 50 minutos De la prueba de rendimiento Y pues la verdad También como me está pegando el sol Pues no me quiero estar aquí Pues la hora en lo que tarda En reaccionar Así que con la magia de la edición Pues aquí te voy a enseñar Ya lo que son los resultados De esta computadora en específico Entonces bueno Ya en específico De esta computadora Aquí están los resultados La de esta prueba de rendimiento Te va a dar lo que son estos Son 6 resultados en total Y todos los va midiendo en segundos Empieza con la parte de gráficos Procesador, entradas y salidas Y te da el total De la suma de todo eso Y luego te da lo que es renderizado El rendimiento de RealView Y Simulation Entonces explicando un poquito La parte de gráficos Se refiere a Pues la tarjeta de video Que tan bien se desempeña A la hora de girar las piezas Al hacer zoom Acercar, alejar Y pues básicamente es eso O sea de como se desempeña Al manipular piezas Ensambles y dibujos La parte de procesador Se refiere a que Como ya he dicho en otros videos Solidworks es un programa Que trabaja la mayoría de las cosas De manera secuencial O sea que casi todo lo trabaja En un núcleo de procesador Porque necesita acabar algo Antes de pasar a lo siguiente Entonces la mayoría La mayoría de las cosas Lo trabaja en un solo núcleo Excepto lo que es renderizado Lo que es Simulation O bueno lo que es Todo análisis de elemento finito Y también lo que es Apertura de ensambles O sea las distintas piezas Si las divide como que En varios hilos Pero pues al final También depende De la velocidad Del disco duro Pero bueno O sea este valor De procesador Se refiere específicamente Como les digo Pues a la parte Como al desempeño De un solo núcleo O sea el desempeño De la mayor parte De trabajo que vas a estar Haciendo con Solidworks Entonces como se está Comportando allí Lo que es la parte De entrada y salida Se refiere a la velocidad Que tiene tu disco duro De repente hay un montón De configuraciones Puedes tener Pues bueno Para empezar El protocolo de comunicación SATA o NVMe M.2 Que van a ser más bien Un formato No un protocolo También dentro De esos mismos Pues tienes PSI Express Generación 3 PSI Express Generación 4 Que la generación 4 Trae el doble de velocidad De lectura y escritura Que la 3 Pero luego aparte Están arreglos Como RAID 0 Y RAID 1 Donde por ejemplo RAID 1 Pues estás copiando La información a dos discos Y RAID 0 Estás dividiendo La información en dos discos Entonces estás duplicando Lo que es la velocidad De lo que es Tu disco duro Como tal Entonces bueno Hay un montón de configuraciones Entonces al final Pues te va dando Lo que es este tiempo Y el total Pues ya es la suma De todo eso Entonces estoy haciendo Lo que es una prueba De rendimiento Una comparativa De varias computadoras Ya van a ver el video Más adelante Donde ya estoy poniendo Lo que son De distintas computadoras Pues estas Como estos resultados Para pues Como dar una ganadora Aparte El tema de renderizado Aquí ya es el rendimiento De varios núcleos Como este ya es Un proceso multihilo Acuérdense que El renderizado De este Esta prueba De rendimiento Lo hace con PhotoView 360 Y PhotoView 360 Solo utiliza Lo que es procesador No depende para nada De la tarjeta de video Entonces este Resultado de renderizado Es que tan bueno Es Pues ahora si La parte multihilo O multinúcleo Del procesador A veces tienen Ocho núcleos Con 16 hilos Cuatro núcleos Con ocho hilos Que pues es una manera En la que divide Como que la carga De trabajo De cada núcleo Para tener dos procesos Simultáneos Bueno un montón de cosillas Así de los procesadores Intel Los Ryzen Hacen algo parecido Los de AMD Pero bueno Esto de renderizado Es que tan bueno Es para trabajar Estos procesos Multinúcleo El rendimiento De RealView Esto es para Tarjetas de video Certificadas O en caso De que le hayas Hecho el truco De como truquearla Para que aunque sea Aunque no sea certificada Puedas tener esta parte De RealView Pues también te da Lo que es una parte De rendimiento Entonces ese rendimiento De RealView Pues es ya De la tarjeta certificada Pues que tan bien Se desempeña Para lo que es Los reflejos Algunas sombras Algunas cosillas Así Texturas leves Pero bueno RealView Es la tarjeta de video Certificada O truqueada Para que la cuente Como certificada Para esta parte De reflejos Y ya la parte De simulation Aquí vienen dos Principalmente es el tema De igual De procesos multilo De un procesador O sea También es concurrente También se puede dividir También aprovecha Todos los núcleos De procesamiento Pero luego aparte También para el mallado De simulation También afecta un poco Lo que es la RAM Si tienes muy poquito de RAM Por ejemplo 4 GB 6 GB Pues a lo mejor Vas a tener un tiempo Muy grande Aunque el procesador Sea rápido Entonces 8 GB de RAM O 12 GB de RAM 16 GB de RAM Pues ya sería algo recomendado Y ya para ciertos casos Muy 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 específicos Pues a veces 16 se queda corto Y ya necesitas 32 GB de RAM 64 de RAM 128 Pero bueno O sea Al menos lo que es Esta prueba de rendimiento De simulation Pues no necesita Tanta RAM Como algunas otras Pero bueno Esto es más o menos Lo que va evaluando Ahorita pues los resultados Estos que ustedes pueden ver De gráficos 22 Procesador 20 Entradas al 19 Y total 62 Al final No te dice mucho Hasta que ya lo empiezas A comparar con otros equipos Por eso es Y de hecho aquí lo dice Prueba comparativa De rendimiento Ok a ti te da Un valor de 20 Y luego que hago con eso Pues ok Que otros procesadores Pues dan otros valores O más bien Que da valores Mejor dicho Que valores dan Otros procesadores Esta computadora en particular Trae un procesador I9-11950H Me parece Trae 64 de RAM Trae disco duro RAID 0 De 1TB Protocolo NVMe Y que más trae Y trae Bueno tarjeta de video Una RTX A3000 Que pues ya son las nuevas Certificadas para Solidworks Antes eran las Quadro Bueno las Quadro Las Quadro FX Ahorita ya evolucionó Y ahora son las RTX A2000 3000, 5000 Son esas Entonces bueno Esta trae una RTX A3000 Entonces los resultados Pues son bastante buenos De hecho Spoiler Ya en la prueba de rendimiento Pues esta laptop Es la que le gana A todas las demás Que voy a comparar Ya lo van a ver En el otro video Pero bueno Los invito Uy me entró basurita en el ojo Los invito A que vayan haciendo Las pruebas de rendimiento En sus equipos Esto fue para Solidworks 2022 Pero pues Prácticamente todas las versiones De Solidworks Traen esta prueba de rendimiento Entonces voy a poner en mi página web Lo que es un apartado De resultados de rendimiento Para que Nos puedan ir compartiendo De repente Pues si tu haces Lo que es esta prueba Que nos compartas Pues tus resultados O sea los valores Que te fueron dando Pero pues no solo los resultados Sino pues obviamente También necesitamos información De lo que es procesador De lo que es tarjeta de video De lo que es RAM De lo que son esas cosas Entonces La idea es hacer Pues como una Base de datos Comparativa Pues de todos ustedes De sus respectivos laptops Como para que de repente Alguien que diga Ah no pues sabes que Le estoy haciendo ojitos A una laptop No se A una HP No se cual Ok pues vamos a ver Pues como quedo En prueba de rendimiento Para Solidworks Que es para lo que la quiero Entonces por eso La intención de poner En la página web La misma página De mis cursos ADN6.com Todavía no Pongo bien el apartado Bueno ahorita Ya que vean este video Pues ya va a estar allí Apartado de rendimiento Ya le pican allí Y muy seguramente También voy a poner Un videito Pues explicando ahora si Como sacar los Los valores De la compu Porque pues aquí Ya les enseño Como hacer la prueba De rendimiento Falta decirles Como ver pues Que procesador es Cuanta RAM tiene Que disco duro es Y cosillas así Entonces bueno Eso ya lo pongo Allí mismo en la página Chequen mis cursos Suscríbanse a mi canal Si les gusta este video Pues déjenme en los comentarios Si les gusta más o menos Esta temática De andar así Pues como que En la naturaleza Y Y que más les iba a decir Ah También se me pasaba Que Estoy diciendo Lo que es un review De esta laptop Ya luego les voy a pasar Lo que es el unboxing Así como de De la vez que me compré Mi laptop personal Pues también Como el review De esta en particular De bueno Pues que fue la que ganó La prueba de rendimiento Pues Que es lo que trae Algunas ventajas Desventajas Y pues aparte De la prueba de rendimiento Ya pues la prueba Real que hago yo Pues para O sea ya con mi trabajo Para ir viendo Pues si Si vale la pena La compu Si está chida Si todo Pues ya les voy pasando Mis comentarios Mi review Pues de esta computadora Entonces esperen también Este video Pues de nuevo Les recomiendo Que se suscriban al canal Y pues que estén pendientes Activen la campanita Todo ese show Ya se la sabe Y pues bueno Pues hasta aquí lo dejo Nos estamos viendo Que estén bien